Si se enamora de mi Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada Tremendo lío me iré a buscar Cuando la gente comience a hablar Si se enamora de mi yo no sé lo que va a pasar Con mi tranquilidad Será mejor dejarla y olvidarme de ella Mi corazón el pobre ya no aguanta más Por eso voy a seguir así Mejor pensar que ni la conocí Si se enamora de mi yo no sé lo que va a pasar Con mi tranquilidad Lo digo yo Si se enamora me muero muchacho Como dice Si se enamora de mi Ella si se enamora Oye Si se enamora de mi Ella si se enamora Tanto tiempo sin amor Y mira ahora, mira ahora Como tengo Ella si se enamora Oye Si se enamora de mi Ella si se enamora Ya me enamoré una vez Y aparecí a todas horas Si se enamora de mi Ella si se enamora Eso digo yo Si se enamora de mi Ella si se enamora Y cuando me salga mal Que le digo a mi señora Si se enamora de mi Ella si se enamora Si se enamora Si se enamora Si se enamora ¿Dónde me meto muchacho?